La seguridad y el orden público han estado en el núcleo de las reclamaciones en todo el país. Hay territorios vedados para la fuerza pública. Actos de grupos armados al margen de la ley, abrogándose posiciones de autoridad, inauguran obras públicas. Si miramos hoy, las mesas de negociación con el ELN y con la FARC están suspendidas. Estamos retrocediendo tanto que el terreno ganado por la fuerza pública se está perdiendo. Los grupos al margen de la ley se están aprovechando de estas negociaciones para fortalecerse logísticamente en armamentos. Y lo que es peor, para ampliar su presencia en territorio colombiano con el reclutamiento de menores, con los secuestros, con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la extorsión y con los homicidios, entre otros delitos. Ahí están las grandes alertas en que se encuentra la Procuraduría General de la Nación, porque vemos que hay que ponerle atención y que van a enfrentar esas situaciones en el país. ¡Gracias!